Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos el Gran Premio Australia considera poco probable que inaugure la próxima temporada 2022 de Fórmula 1 y bueno, luego de su cancelación definitiva de su versión 2021, los organizadores ya están estudiando la fecha para la siguiente temporada y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, luego de muchas dudas, cambios de fecha y distintas previsiones de futuro el Gran Premio Australia anunció el día de ayer que se caía definitivamente del actual calendario de la Fórmula 1 de este 2021 pero ojo, ya que parece que no todo queda ahí y ya están pensando para 2022 desde hace muchísimo tiempo y hasta la llegada del COVID-19 de Melbourne era la competencia que abría el calendario de la Fórmula 1 sin ninguna discusión algo que ahora podría cambiar debido al interés de diversos organizadores en ocupar esa privilegiada posición que durante años y muchos años monopolizó el Gran Premio Australia bueno, en palabras del mismísimo Martín Pacula quien es el ministro de Deportes del Estado Australiano Victoria en el cual se encuentra Melbourne reconoció que existe interés por parte de otros circuitos y que también la Fórmula 1 parece que también cambió su idea si esto fue lo que dijo creo que como ya saben, este año otras carreras ocupan esa primera y segunda cita a la temporada por otra parte, creo que la categoría también está ansiosa por continuar con esos eventos en la primera y segunda carrera del año bueno, teniendo esto en cuenta parece que el Gran Premio Australia ya está estudiando otras fechas de cara a la siguiente temporada y esto también ha dicho hemos estado hablando con la Fórmula 1 de correr en abril durante algún tiempo todavía no hay nada escrito continuaremos con esas conversaciones pero es una fecha que ahora mismo está sobre la mesa bueno, por último y a raíz sobre algunas voces que decían que Melbourne estaba intentando dejar de lado poco a poco la categoría reina al automovilismo Martín Paluca también lo negó y esto fue lo que dijo tenemos un acuerdo hasta 2025 y además estamos muy interesados en extenderlo no hay muchos circuitos en todo el mundo que sean tan pintorescos o tan amados por los pilotos y equipos como Albert Park trabajaremos muy de cerca de la Fórmula 1 para asegurar de que Albert Park siga siendo la sede durante muchos años en el futuro y bueno, con esto me despido adiós, comifuera, chao y bueno, con esta fácil no he mirado y bueno, con esto me que aumentó intentando